Hola a todos, aquí estoy otra vez. Hoy les traigo dos formas o dos ideas diferentes de ramos de novia en cascada. El primero es este, que es con orquídeas, rosas, hipericum, bueno y otro material que lo apuntaremos en la caja de información del video. Y este es con tallo natural y montado a mano, como se dice normalmente. Vean qué cosa más linda. Y realmente tiene muy poco material y es muy muy fácil de hacer. Este es el número uno. Este es el número dos. Este es en portarramo con espuma floral. Se ve como más masivo pero en realidad no tiene mucho, simplemente es cuestión de técnica de cómo acomodar las flores y lo que es el follaje y todo el material de relleno. ¿Ven? Y también es en cascada. Y no es muy grande estos dos. Son así como para novias medianitas, que no sean tan 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 pequeñas ni tan altas. Realmente a mí me gustan mucho. Espero les guste y les sirva la idea y las técnicas. Luego, con lo que son los restos, no los vayan a botar. Vean, estos son lo que se podría decir tipo botoniers. O sea, yo ya los tengo armados. ¿Ven? Diferentes formas. Igual ahí se los dejo en el paso a paso. Espero les guste y espero les sirva. Esta es una complacencia para mi amiguita mariposita azul del Distrito Federal de México. Aprovecho para enviarle un saludo a ella y a todos y todas mis seguidores de México. Gracias y pues los dejo con el paso a paso y nos estamos viendo. Ya saben, dedito arriba. Si les gustan mis videos, no olviden comentar, suscribirse, compartir y bueno. En la base de este ramo la vamos a hacer como lo que sería un ramo redondo normal. Utilizando una rosa en el centro y alrededor vamos armando el cuerpo del ramo con hojas de salal, que es las que estamos utilizando en este momento. No se preocupen si el rosa se les baja un poquito porque eso es mientras lo armamos y luego ya tenemos tiempo para ir acomodando las flores a como las queremos, como eso que estoy haciendo yo ahí. Esto es siempre en forma espiral. Yo sé que ya canso, pero es que tengo que explicarlo porque no todo el mundo ha visto el primer video y en fin. Bien, esto como les digo no es nada del otro mundo. Ahora estamos utilizando rosas rojas, hojas de salal de relleno, hipericum en rojo, que esto es lo que es el cuerpo del ramo, o sea como por decirlo de alguna manera y luego vamos a colocar el resto de material que tenemos. Les cuento que estamos utilizando en la parte de arriba son 5 rosas rojas, tipo Naomi. Ven que quede un ramo redondo, eso es lo que vamos a necesitar primero. Luego vamos a incorporar el Gipsophila en blanco. Ahora les dejo los nombres completos en la caja de información del video por si alguno necesita el nombre en botánico. Bien, no le vayan a poner mucho que se vea así como que muy cargado, sino que es así como un poquitito de relleno por aquí y por allá que no se vea masivo pero que tampoco se vea como muy vacío. Bien, ahora esto que estoy colocando este es el asparragos plumosos. Asparragos hay varios tipos y este es el tipo plumosos pero ustedes pueden utilizar en realidad casi que todos los tipos porque todos son así como tienen caída. Pero este asparragos plumosos es realmente muy muy lindo y da un realce a todo lo que hagamos con él. Y si ustedes ven, la cascada ya está. Simplemente colocamos el plumosos, luego en partes estratégicas colocamos las hojas, las flores de orquídea que en este caso estoy utilizando Phalaenopsis blancas. Pero ustedes pueden utilizar realmente la que ustedes quieran. Pueden utilizar también la técnica de enlambrado. En fin, esto ya es decisión de cada quien. Yo lo dije al principio, esta es una complacencia para mi amiga mariposita azul. Este es el primer ejemplo o el primer ramo. Ella decidirá cuál le sirve mejor o cuál le gusta más. En fin, bien, ahora aquí vamos colocando un poco más del resto de material que tenemos. Esto para que se vea uniforme y para que no se vea como muy pelado. Ustedes ven que la orquídea ahí me ha quedado un poquito más levantada. Bueno, yo hasta ahora que estoy viendo el video ya terminado es que la veo. Porque como estoy, ahora me grabo sola. Entonces estoy siempre viendo que no salirme del ángulo de la cámara y que se vea bien el paso a paso. Y entonces a veces me es como un poquito difícil controlar todas las cosas al mismo tiempo. Así que eso me lo disculpan. Pero eso es de fácil arreglo. Simplemente la bajamos un poco y listo. Bien, yo ahí estoy colocando una rosa más porque había un hueco y eso es como para utilizar un poco, como se dice, eso es para rellenar un poco que no se vean esos huecos tan rarillos ahí. Entonces vamos colocando un poco más de Gipsophila. Este ramo está prácticamente terminado. Si ustedes lo ven, es muy fácil. Este es como la continuación del video anterior que es un ramo igual en este estilo. Mini cascada con hierberas y también rosas y phalaenopsis. Este lo estoy haciendo con rosas rojas porque mi amiguita mariposita azul necesitaba saber qué tipo de flores podía combinar en rojo y en blanco. Bueno, esta fue una de las que se me ocurrió. Espero te gusten mariposita azul y si no, pues ahí también te dejaré un par de nombres más de recomendación para que las busques. Bien, como les decía, este material del asparragus plumosos es tan bonito y tan fino, lo podemos ir metiendo por arriba. Esto es para darle un toque 3D al ramo, o sea, que se vean como en escalitas que el material vaya arriba, las flores vayan abajo y como es semi-transparente, realmente se ve muy muy lindo. Normalmente a mí no me gusta colocar follaje o algún otro tipo de material verde sobre las flores porque las tapa y no se aprecia. este no. Este es la ventaja del asparragus plumosos que lo podemos poner por encima y se ve realmente hermoso y da como les digo un aire así un efecto 3D a lo que estamos haciendo. Y siempre vamos a observar todas las flores. ¿Ven? Ahí ya el ramo está terminado. Simple y sencillamente me falta darle así como que los últimos toquecitos o rellenar un poco más. Eso ya es cuestión de cada quien, o sea, cada persona y cada ojo ve diferente, ¿no? En fin, para mí ya está prácticamente terminado. Solo estoy haciendo así como los últimos toquecitos, acomodando las flores que se me desacomodan y en fin. Al final, en la parte de abajo, para terminar, lo voy a decir ya, vamos a utilizar las hojas de salal que he ido recortando. Las vamos a utilizar enlambradas. ¿Ven? Yo ahí ya las tengo listas. La técnica de enlambrado yo ya la he mostrado en otros videos, así que les recomiendo que los busquen y los vean para no hacer más largo este. Este ya está de por sí largo. Entonces ahí yo voy acomodándolas. Sorry que no haya hecho el acercamiento de la cámara. Bueno, en algún momento creo que sí se ve, pero es muy fácil. Simplemente vamos acomodándolas una encima de la otra, tipo como efecto abanico. ¿Esto por qué? Para tapar la parte de abajo. Bueno, amarramos el ramo con polipasto, lo que sea, y luego no olviden terminar de forrarlo con cinta adhesiva floral. O sea, esto es para que podamos forrarlo luego con la cinta de tela que vayamos a utilizar a nuestro gusto. Ahí yo ya lo estoy forrando. Y desde ya les digo, este video es un poquito largo por la sencilla razón que les voy a mostrar el paso a paso de cómo se hace la parte de arriba con tela, para que no se vean el acabado con las hojas de salal que van enlambradas, que siempre se ven así como que los tronquitos donde va pegado el alambre. Bien, esto es muy sencillo, pero como les digo, me estoy grabando sola y es realmente muy difícil controlar todas las cosas. Así que ahí espero, ven, ahí. Primero vamos a utilizar, en este caso, yo siempre utilizo para terminar los ramos alfileres con cabeza de perlas o algo así, pero en este caso vamos a hacer un trabajo limpio. Entonces vamos a utilizar alfileres normales. Bien, entonces colocamos el primer alfiler, luego doblamos hacia arriba, perdón que ahí me salí del ángulo de la cámara. Vamos a colocar hacia arriba la cinta y ahí mismo le vamos a poner otro alfiler. Luego la cinta la doblamos hacia abajo, tapando la cabecita del alfiler siempre. Ah, lástima que no se ve, no se ve tan tan bien como yo quisiera, pero sí, sí, se ve lo que quiero decirles. Ven, ahí vamos tapando siempre la cabecita del alfiler. Esto porque, bueno, estos ramos son simplemente complacencia para mis amigas y para mostrarles cómo se hacen las cosas, especialmente para muchos de mis compatriotas en Latinoamérica que desgraciadamente no siempre hay alguien que te explica las cosas con paciencia y a cómo debe de ser, o sea, que te enseña lo que no sabes. Entonces, estos ramos no son para nadie, no son trabajos como que los hayan encargado en mi trabajo, no, estos ramos son específicamente para eso, para mostrarles cómo se hace. Así que me puedo dar el lujo de echar a perder un par de flores. Porque normalmente yo trabajo muy rápido y eso, o sea, ya trabajo profesional encargado, no, no puedo filmarlo porque siempre es con presión y con tiempo limitado. Bien, basta de hablar tanto y a lo que venimos. Ustedes van viendo que el acabado va quedando, por decirlo de alguna manera, perfecto, que no se ven los alfileres. Eso es el acabado de una florista profesional. Esa es la diferencia entre los acabados profesionales y los acabados, y lastimosamente de alguien que no sabe y no se culpa, sino el que no sabe es como el que no ve, dijo mi abuela. Entonces, esa es la diferencia. Cuando nosotros hacemos un trabajo que sea profesional, no se tiene que ver ni dónde empieza, ni dónde termina, ni mucho menos deben de verse los alfileres. Cuando se ven alfileres por aquí y por allá, o huecos, o alambre, o restos de lo que sea, es un trabajo, pues, no tan profesional. Bien, bueno, a mí me han criticado mucho porque dicen que mis videos son muy aburridos, que son muy largos, o que hablo mucho. Lo siento, no son videos de entretenimiento, son videos de instrucción, de cosas que hay muchos que necesitan aprender. Yo sé que va a sonar grosero lo que voy a decir, pero al que le aburre y ve que no le está aportando nada satisfactorio, nada que no sepa, nada importante, o qué sé yo, etcétera, etcétera, es fácil y sencillo, simplemente no vea el video. Pero sí, hay muchas personas a las que les sirve, y pues, yo sé que el video es largo, pero como les digo, no todos los días tenemos la oportunidad de que alguien nos explique las cosas paso a paso, con paciencia y detenidamente. Así que, este video es un poco largo, y realmente sí, aburrido, pero para el que no sabe, pero los que sí están interesados en aprender algo nuevo, pues, creo que sí lo van a encontrar interesante, y como ya dije anteriormente, si te es aburrido, si no te interesa, si no te gusta, si hablo mucho, simplemente no lo veas. Ok, bien, entonces vamos a continuar. Ya ahí está prácticamente, bueno, algunas veces me salí del ángulo, sorry, pero esto es realmente muy difícil, ser camarógrafo al mismo tiempo que armar ramos es un quilombo. En fin, ahí vamos, ya yo estoy prácticamente terminando. Lo que sí les voy a recomendar es, cuando trabajemos con material así como para forrar los ramos, no trabajemos con material extra limitado, porque en este tipo de cosas siempre se necesita un poco más. Ven, ahí ustedes meten la colita del resto de cinta, que ya es así como estamos llegando al final, y metemos el alfiler, ven, por dentro, de tal manera que la colita de la cinta quede prensada y el alfiler quede cubierto. Ven ahí, ustedes no están viendo ni el principio de donde estaban las hojas enlambradas, ni mucho menos se vieron las cabezas de alfileres, y quedó bonito. Bien, aquí ya está terminado, yo estoy acomodando lo que se me desacomodó cuando estaba forrando el tallo. Espero les guste, les sirva, y bueno, nos estamos viendo. Gracias y ya saben, dedito arriba si les gustan mis videos. Hasta la próxima.